Hola a todos, bien comenzamos el año y también comenzamos las aclaraciones a todos esos pendejos que estuvieron hablando de mi, mientras yo estaba ausente. Deben saber que hay varias razones por las que deje de subir videos, mencionaré algunas. Primero, como ya deben saber el motivo principal por el que yo subía videos era el de hacerle la vida imposible al administrador del chat.net, ya que este me baneaba junto a sus amigos por diversión, hasta que llegó el día en que se rindió y nos dio administración a nosotros, en fin esa historia ya la conocen. Segundo, le prometí al administrador que si quitaba a esos zarrapastrozos de recon y asasín de la administración y cambiaba el formato del chat.net, no lo molestaría hasta terminar los 123 videos del 123 Flash Chat. Pero como nunca llegué a los 123 ya que el Flash murió, tampoco regrese a molestarlo. Tercero, esos dos payasos mencionados anteriormente dijeron muchísimas cosas de mi, intentando cambiar la historia real por una ficticia sacada de sus más tristes fantasías chateras, en los que supuestamente ellos fueron los que me quitaron la administración a mi y que según ellos me enseñaron todo, bien pues pasaron años ya desde entonces, y como pudieron ver en todos estos años, nunca se movieron de donde yo los dejé, es decir no descubrieron nada más que los piratas no le hayamos enseñado antes, y al no tener imaginación regresaron a su única fuente de poder, las botnes. Demostrando así su mediocridad. Cuarto, las personas no son niños para siempre, el tiempo pasa y uno toma otras responsabilidades. Quinto, me consume tiempo subir videos, editarlos para su mejor entendimiento. Tiempo que puedo aprovechar para otras cosas que considero más importantes por estar fuera de los temas de internet. Sexto, los chats Flash están desapareciendo y los Kodichats son horribles, pero pues es lo que ahora hay, y quizás empecemos a trabajar por allí. Séptimo, creí que todos los videos anteriores harían entender a la gente de una buena vez, que no hay hackers en los chats, sin embargo vi que algunos utilizaron lo aprendido, para autoproclamarse hackers y seguir con este ciclo interminable. De meter miedo a la gente usando este nombrecito que ya está muy sobrevalorado. Octavo, pensé dejarlo todo para la nueva generación, la cual al parecer causó más destrozos que enseñó nada. Aunque entiendo muy bien su punto de vista y hasta quizás hayan tenido razón. Enseñar a cómo se hacen estas cosas no ha servido de mucho. Noveno, a lo largo del periodo en que subía videos, también aparecieron traidores, gente que creímos amigos y nos dieron la espalda. Asimismo como apropiación de código fuentes, programas etc., nunca reclamamos ya nada solo los dejamos ser. Y décimo y último, ya hasta flojera me dio volver a subir videos. Sin embargo hay dos razones por las que subiré videos nuevamente al menos uno por semana, y el primero es porque como sabrán algunos, el año pasado hubo un enfrentamiento con Alexis, en los servidores de ese chats, bien pues en esos enfrentamientos el panza de rata me dijo que nada podemos hacer con los Kodichat. Lanzándome un desafío, al cual vamos a ver que podemos ir creando para estos chats escritos en PHP. Aunque según recuerdo ya hay algunos videos al respecto los cuales dejaré en la descripción, para los que todavía no los han visto. Segundo, que hay gente hablando mierdas de mi, que según yo me volví soporte, y que me escondo como lo hace Alexis, bien yo sé de donde llego este chismecito, y es de nada más y nada menos que de Vagoa. Verán y es que hay algo muy curioso, siempre que le doy la mano a alguien, me relacionan con ellos, Vagoa buscaba desesperadamente un servidor, le di varias opciones, ella escogió el soporte de Sideral, y mientras ella se quejaba conmigo de esto o aquello, yo le empecé a aconsejar de que pida esto o aquello, para que su chat quede bien, y por buen consejero me gane que según Vagoa yo soy soporte con Sideral. Luego pasó algo parecido con Estrellita, la cual también buscó un soporte y le aconsejé irse con David, sucedió lo mismo empezó a quejarse de ese soporte, entonces intenté ayudarla, y también empezó a decir que yo era el soporte de David. Es lo que sucede cuando uno les da la mano a esta gente de mierda. Poco después llega Alexis diciendo que yo soy Sideral, y también Alejo con sus pendejadas, diciendo que yo soy el soporte de Snow y que Snow me paga por tumbar chats, luego decir que también soy soporte de Vagoa y que los ayudo. Bien pues simio ignorante, te voy a decir lo que sucede, y es que mientras tú te pajeabas con las viejas focas de la alborada, tentación y en todos con webcam, los años fueron pasando y la gente aprendió a defenderse mejor de los ataques, así que te sugiero que vayas poniéndote al día ese cerebro de primate que tienes y te enteres que estamos en el 2024, y que no siempre serán las cosas como fueron antes. ¿Te pasaste diciendo que Snow es amiga de los piratas? Mira la realidad de tus fantasías pendejas, Snow nunca fue amiga mía primero que nada porque nunca me acepto en Skype, espero que veas bien retrasado mental, y ahora mira que tampoco Sideral aparece en mis búsquedas de Skype, y es porque fui uno de los primero que atacó su servidor cuando solo tenía el colegas, porque creí que era el chulo o Rafa disfrazándose para que deje de joderlos, así que si creíste que esa seguridad que ahora tienen la pusieron por ti, estás muy equivocado, yo estuve cuando esos chats aún no tenían que ir, de hecho se las pusieron porque fui el primero que los atacó, luego me enteré que se trata de una chica venezolana que nada tiene que ver con nuestras broncas. Luego de esto la volví a atacar por segunda vez cuando creí que era amiga de Alexis, y que Alexis andaba disfrazado, haciéndola de soporte, lo cual también me equivoqué, pero yo si reconozco mi error y pido disculpas si es necesario. Y por cierto el chat fantasía donde encontré al Alexis solo lo ataque dos veces. Ya que luego me enteré que estuvieron regando el chisme, que yo soy soporte y ataque mis propios chats, o sea hasta que punto tus traumas para conmigo te han llevado, allí me di cuenta de que estabas con Alexis como siempre el mono amestrado de Alexis Alejo Disque Jack, un señor de más de 30 años que aún cree que tiene 20, en fin, luego del show ataques después de esas dos veces, fue el mismo Alejo y Alexis quienes atacaron no fui yo, así que pueden dejar de fantasearme cogiéndomelos, porque no he tenido tanto tiempo de sobra para joderlos. Así que ahora para que se te quite lo pendejo, y me menciones con razón y digas el piratas, me bloqueo mi 7.8, regalo esta IP tablet que bloquea permanentemente la versión 7.8, por lo que te quedarán solo dos modos de hacer tus pendejadas, por el cliente que los piratas te regalamos, o por tus filtros desde la versión moderna, y también regalo una versión fixerver.jar modificada, donde elimino permanentemente el ataque de anuncios tanto por HTML5 como por Flash, completamente gratis, así que pedazo de pendejo que esta sea una advertencia, sigue mencionándome y te seguiré la corriente, eliminando cada uno de tus ataques, para ver como quedas como un payaso más en la red. Y para que veas que puedo anticipar lo que piensas hacer cucaracha inútil, sé que piensas crear vídeos fake, diciendo que si te conectaste por la 7.8, mintiéndoles a tus fans aún más ignorantes, que tú deben saber todos que la 7.8 no tiene descompresor interno en su código Actionscript, ya que el descompresor de paquetes solo lo posee las versiones posteriores a esta, es decir que por más que cambie el valor de la variable zip del paquete init de la 7.8 por el número 1, la 7.8 no podrá leer las respuestas, a no ser que tengas que programar un descompresor o uses el descompresor ya programado de los programas que ya regale, pero seguro que hasta eso está fuera de tu alcance, y si aún así lo fuera ya no estarías usando la 7.8, sino mi programa oculto en en tu versión vieja. Aclaro que no me incomoda que jodas gente que más da, a mi me vale verga todo, pero si me vas a mencionar entonces atente a las consecuencias, porque puedo bloquear todos los juguetes que tienes, incluyendo la botnet que Alexis te regalo, pero en fin por ahí me dijeron que todos esos insultos que haces lo haces por allá con Bagoa, y es raro que nadie más que Bagoa se queje tanto de ti. Bien pues me dijeron que es posible que todo sea un short orquestado por la misma Bagoa, para que yo termine asegurando su chat, no sé si esto pueda ser cierto, pero me extraña que solo sea Bagoa la que me pasa esas capturas, desde que agregue a distancia nunca me paso nada de eso. Y tengo entendido que distancia tiene admin allá en deseos ocultos, pero caray lo único que pido es que no me metas en tus mierdas si quieres seguir divirtiéndote con tus truquitos que por demás están viejos y aburridos. Bien pues, vamos a probar estas IP tables para ver si todo marcha bien. Como verán aquí tenemos la 7.8, la cual conecta muy bien al servidor, de un amigo el cual nos lo presto para esta demostración. Ahora copiaremos y pegaremos la primera regla, que es la que bloquea la 7.8. Como veremos ya no conecta. ni conectara, porque estamos obligando al paquete a conectarse con compresión, y como les dije antes esta versión vieja no trabaja con paquetes comprimidos. Ahora tenemos un problema aquí, y es que el panel no funciona porque el panel es el único que trabaja con paquetes sin compresión para solucionar esto, solo permitimos que el modo panel sea el único que pueda entrar sin compresión, agregamos entonces la siguiente regla y probamos. Parece que esto ya está. Ahora probaremos con un cliente para estar seguros de que no funcionara. Para esto emularemos una conexión con el paquete editado. Como veremos no conecta si tiene el valor del zip vacío, porque como recordarán forzamos a que su valor deba ser 1, pero si colocamos 1, la respuesta será un paquete comprimido, el cual es ilegible por la 7.8. Esto ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!